Hola mi gente linda, te invito a que veas este y todos los videos que tenemos especialmente para ti en donde hablamos de coronas de cristo, de anturias, de orquídeas, de raíces, hojas enraizadas y muchísimas plantitas del jardín que son ideales para que las tengas en tus huertos y en tus jardines Vamos a ver el video Hola mi gente bonita, bienvenidos a un video más en el que vamos a estar hablando de los hermosos anturios En esta ocasión vamos a hablar de este precioso anturio que lo conocemos popularmente como el anturio fantasma Este anturio te regala una hermosa floración roja pero también te regala una matizada como este bellísimo anturio con las puntas blancas verdiosas que es lo que hace que se conozca como el anturio fantasma o también conocido como anturio gasparín es muy bueno para sacar hijos y entre más iluminado esté más anturios te regala aunque sea de sombra necesita de muchas horas de luz para siempre estar floreando si lo tienes nomás donde hay solo sombra y no hay luz el anturio solo te va a dar hojas pero no te va a dar flor Hola mi gente bonita invito a que te suscribas a nuestro canal y a que compartas el contenido para que podamos llegar a más familias como la tuya El anturio gasparino o anturio fantasma está emparentado con los anturios que se conocen como guacamaya o como el sandía como este anturio es uno de sus parientes del anturio fantasma y también está emparentado con este tipo de anturios que es el anturito sandía y este es el anturio guacamaya al mezclar el polen del anturio guacamaya y del anturio sandía sacamos al bonito anturio fantasma ti mismo La lágrima lo hacim y de la pintura y todo el anturio guacamaya